acá estamos haciendo el podcast desde el estadio el campín hoy en la mitad del partido entre Santa Fe y Alianza Petrolera por ahora está ganando Santa Fe espero que cuando esto salga al aire pues haya ganado Santa Fe y estemos clasificados entre los ocho mejores del fútbol colombiano. Rafa estoy muy feliz y Luis Carlos también porque íbamos a hacer un papelón internacional con el tema del periodismo y resulta que un periodista no un saludo para él no sé quién es puso una tutela Rafa y gracias a él se permitió que la prensa pudiera entrar al partido de millonarios al partido de la América para saber los resultados. Es que para la gente que no sabe hay una sanción ridícula por parte de la Di Mayor vetando a la prensa para no ingresar al partido de América Bucaramanga ni de Cali Millonarios en parte de la sanción a los dos equipos por las bueno la trifulca que hubo entre hinchas en el clásico de la Copa Colombia pero por fortuna alguien se pellizcó puso una tutela y la ganó es decir nada tiene que ver los medios de comunicación y el veto a la libre comunicación y a los hinchas de los otros equipos de enterarse cómo van sus equipos entonces qué decisión tomó la Di Mayor los partidos no son transmitidos por Win Sports ni por RCN que tienen los derechos pero sí pueden ir a transmitir los las emisoras de radio y a cubrir los periodistas de los diferentes medios cosa que me parece muy bien y que la verdad nunca entendí por qué usted le parece justo Rafa que nosotros bueno los hinchas paguen por esa estupidez o sea porque el hincha el buen hincha no debe pagar lo que hay que hacer es judicializar a esos mandalos mal llamados hinchas y castigar a los equipos también para que ellos también hombre se metan la mano es decir intervengan en esas barras y busquen la solución para que esto no siga pasando y no vuelva a ocurrir pero venga Rafa hubiera sido más letal porque yo supongamos si nadie está controlando ese partido pueden hacer amangualamiento lo que sea y no nos enteramos de lo que pasa allá o sea la prensa también es importante para estar dando fe de que hay penal de que hay un tiro libre de cómo va el marcador de que los partidos empiezan a la hora que es yo creo que perdón hizo eso con cabeza caliente y dijo ay cuepucha la cabeza cierto que sí creo que él se equivocó y echó para atrás con la tutela del periodista Rafa también le sacaron ahí un estatuto que mejor dicho donde no le volvieran el derecho a la prensa se armaba un boroló tremendo oiga en europa se hablaba de boroló vea quién llegó hola y hablando de eso no es que es derecho y hay plática y en había intereses interés le va don rogelio porque es que una cabina vale 800 por ir a un estadio y qué tal no es en transmitir si no el viejo tiene razón dentro de todo los que venden el cupito de 50.000 desahorra de la manadería como hacen para sobre no venga con ese tufo al podcast miren eh ganó el arsenal la FA Cup ganó hoy David Ospina titular y fue determinante hoy en la victoria del Arsenal le salvó los papeles al Arsenal incluso a un minuto del final le tapó un balonazo a Diego Costa tremendo al final del Arsenal pues ganó 2-1 el único título Rafa pero además le ganó al actual campeón de la Premier League sí le ganó al Chelsea es que no fue un partidazo esos son los partidos que toman importancia más allá de la FA Cup le ganó al Chelsea pero la gente sabe lo paradójico la hinchada está triste porque la hinchada hace rato quiere sacar a Arsene Wigner claro ya no lo van a con esto ya no van a poder sacar el tipo salió diciendo esto no cambia nada mi futuro y yo creo que ya tiene sí se va ojo esperante de que el resultado 18 títulos de Arsene Wigner lo convierten en el entrenador más ganador de Europa sin haber ganado nunca algo pues como importante aparte de una liga eso e internacional oiga Alexis Sánchez que se va para el Bayern dice abrió el marcador en el 4 Diego Costa en el 76 empató ya todo el mundo al lado de la larga y faltando 10 minutos Aaron Ramsey el de Gales cuyo sea que se va a morir alguien debe morir cada vez que este señor hace gol muere un famoso Rogelio por favor cuídese colesterol otro que ganó título este fin de semana fue el Barcelona un título de consolación que es la copa del rey porque no pudo la liga no pudo la champions y pues lo mínimo lo mío bajísimo que ganara la copa del rey claro lo abrió leo Messi lo empataron a los tres minutos tengo que además es un jugador que quiere el Real Madrid luego Neymar y Paco Alcácer sentenciaron 3-1 se queda el Barcelona entonces con la copa del rey de este año y resulta que nosotros habíamos dicho en un podcast que en un podcast que había una segunda rueda y resulta que en muchas de las copas es a una sola rueda una sola leg entonces Mónaco no tuvo revancha por lo tanto el Paris Saint Germain jugó la final contra el Angers y ganó 1-0 en autogol en el minuto 90 o sea que es otro de los que pasa con 11 títulos a ganar más copas en Francia y el Borussia le ganó al Frankfurt 2-1 también título de consuelo para el Borussia Dortmund pero no pero pues es que lo que pasa es que el Bayern Múnich mire el Manchester United no lo hemos dicho campeón de la Europa League campeón de la Europa League el equipo donde posiblemente llegue James Rodríguez en la próxima temporada aunque se está embolatando el tema pero yo sí creo que eso lo van a afirmar apareció el Inter Rafa pero es que nada más 40 millones por James no no 80 pero más en el Inter no le va a ir a James James necesita el fútbol inglés miren su fútbol es para un fútbol rápido vertical como James se imagina jugando en la liga italiana no 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 puro partido para bajar el almuerzo no no pero ustedes no se les haga raro que si no dan los 80 millones se caiga todo y el man se queda en el Real Madrid eso estaban diciendo en el Real si no me dan los 80 kilos no vamos a de jugador no lo vamos a sacar o no igual él está feliz en Madrid no si pues la comida es que usted sabe que tiene descuento en los bares ir al frío también su amigo Cristiano salen en Lamborghini viste la nueva novia de Cristiano la presentó en su Instagram se llama Georgina no es una fea debe ser oiga porque no la ponen mi Dios me la bendiga va a ser el de Rafa Dios me la bendiga esa sección de Instagram por favor lo hacemos entonces busque Georgina o Georgina se llama la viejo despida el podcast por favor no pues bien aquí esperando que independiente santa fe siga triunfando y que cuando salga esto que santa fe haya ganado como dijo Rafa diga hasta aquí el pop podcast de roca aquí hasta aquí el pop podcast no pero invite a la champions invita a la champions invitamos a la champú que vamos a arrastrar al champú el próximo sábado el próximo sábado la final de la champú quien juega Rafa Rogelio espera le digo Real Madrid Real Madrid contra el Juventus vamos a estar en pizza hat pizza hat sí señor se acuerda la de pizza diga pizza hat pizza hat con té al final pizza hat con té al final